Traigan el requince, digo yo, porque el codillo quiere inventar, fram, fram, fram. Por si quieres un inventar, porque, porque el codillo se ha olvidado, porque nadie nos llega a lo que digo, papá. Por si quieres un inventar, porque el codillo quiere inventar, fram, 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 fram. Por si quieres un inventar, porque el codillo se animará, aquel que no quiere quedará en el pasado, mucha gente se guía, las fuerzas se han ubicado. No tienen por la leche, por si quieres un invento, deje que invete que recibirá disparos, como de Carolina, el que se ha importado, nadie nos llegó a la niña, tampoco ha comparado. Por si quieres un invento de Carolina, siempre estará brindado, por si quieres un invento, por si quieres un invento, pero, por si quieres un invento, para mí, para mi vida, para ti yo. Por si quieres un invento, para mi vida, para mi vida, para ti yo. Cáigan el Hinto, digo yo, porque el corillo quiere inventar Algo de maquillón y maquillón y maquillón Mira que sí que lo pateamos, a poco lo liquidamos Y ahol, a bebé, de dinero, pues a ver que lo tragamos del planeta Para que lo tocó con nosotros, nos de mienta Porque en mi corillo, en los cojones, maquetas Hacemos bailar a todas las nenas, que me está cantando Que lo que hacía medirá, que wir cateco Pru, pu, pu Solo terminaremos aquí y yo te meditate, que wir cumpulco Te tengan en mente, se me PU Vengo sonando este año, pero vengo matando como un cañón Vengo sonando este año, pero vengo matando como un cañón Subo hasta el maya, canto, para que se tepa mirar Es quien soy yo, me gripando este año, pregonando Me gripando este año, pregonando Pues entre Carolina y ya estamos en el mano No queremos que la canta dice que está pasando Me prego mal hasta miramente asomrando Hasta que no sepan el estilo que no es matando Vengo sonando este año, pero vengo marchando como un cañón Vengo sonando este año, pero vengo matando como un cañón La canta que te canta viene a tocar, canta, 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 canta Y nadie puede pararlo, canta, 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 canta Y nadie puede pararlo, canta, canta Dicen Venimos a matar, matar, matar Porque venimos a matar, matar, matar Mira que venimos a matar, matar, matar Porque venimos a matar, matar, matar La chica en la pista quiere bailar Original style, le venden a cantar ¿De quiénes son? Bebé y digripón Tu vimos a Daniel, me dice, besamos champi Que pasó, que pasó Que la chica mueve tu cuerpo Que la chica mueve tu cuerpo Te digo yo La chica mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo La chica mueve tu cuerpo ¿De dónde está? Gracias.